El día de mañana miércoles prepárense sobre todo a proteger a los chiquitos, a los pequeños y a los abuelitos. Va a entrar el Frente Frío número 11 con temperaturas de un solo dígito el jueves, el viernes entre 6 y 7 grados, además vienen lluvias. Un descenso considerable en las temperaturas ya con un solo dígito en el termómetro y con el regreso de condiciones lluviosas es como entrará a partir del miércoles el Frente Frío número 11 a la zona metropolitana de Monterrey y prácticamente al noreste del país. Va a ser un descenso continuo, por ejemplo, todo el miércoles la temperatura en vez de ir subiendo como normalmente ocurre, va a ir bajando, bajando, bajando continuamente hasta la mañana del jueves en donde ya las temperaturas deben de andar cerca de 7 y 6 grados, o sea, estamos hablando ya de un descenso muy considerable. De hecho, en algunos estados de la Unión Americana se pronostican ya las primeras heladas, justo por donde viene atravesando la masa de aire frío que está por arribar a territorio mexicano. Y sin duda, de lo más característico de este nuevo sistema frontal será la acentuada humedad. Yo creo que sí pueden ser algunas tormentas a la entrada del frente, probablemente mañana martes por la noche se puedan presentar algunas fuertes lluvias, el miércoles pudiera estar muy nublado y con algo de llovizna todo el día, que dura inclusive hasta el jueves por la mañana. De acuerdo con los diferentes pronósticos y con estas condiciones que están por entrar a la región, se sugiere ir tomando en consideración que quizá el invierno 2014-2015 sí venga más intenso que los anteriores y también de una forma más anticipada.